Chava shalom hermanas y bienvenidas a otra nueva sesión de Mujer de Valor. Hoy es sábado, fin de semana, hermoso, un día soleado pero con una temperatura súper agradable aquí en la Florida. Sabemos que estamos internacionales y algunas de ustedes están en un frío espectacular, pero bueno, Dios es bueno y el día está hermoso y vivimos en agradecimiento y en gratitud porque hasta aquí el Padre nos ha traído. Hoy, como siempre, tenemos a nuestra amada hermana Silvia Rodríguez con nosotros, nuestra pastora Linel. Seguimos orando y creyendo por la pronta recuperación de nuestra amada Karina, que ustedes saben que ha estado un poquito afectadita de salud, pero ya se está mejorando y pronto estará con nosotros. Así que, como siempre, pastora, Shabbat shalom y somos todas suyas. Shabbat shalom, Erling, espero que me guste bien. Como decía nuestra hermana, estamos en diferentes lugares y yo pues hoy no estoy en mi casita, hoy estoy, ya es mi último día, acá en Georgia. Sacamos unos días para estar acá y pues, como ven, acá está más frío que en Florida. En estos días, anoche bajó como 27 y hoy amaneció en los 30, por ahí 30 y pico, pero ya estamos calentando, así que calentando aquí quiere decir como 42, pero estamos bien. Así es que les damos la bienvenida una vez más a Mujer de Valor. Y como dijo nuestra hermana Evelyn, es un fin de semana largo, ¿verdad? Para muchas personas, muchas están de vacaciones, pero hemos escogido la mejor parte y es poder compartir la Palabra del Eterno, no importa donde estemos. Así es que le damos la bienvenida a todas estas mujeres que se conectan semana tras semana. Nuestra hermana Karina está mucho mejor. De hecho, ella nos dio la gran sorpresa y a mitad de semana ha aparecido por acá. Así es que me acompaña también, es que estamos contentos de poder sacar estos días y poder ver que el Señor sigue contestando las oraciones de todos. Les agradecemos a todas por las oraciones. Si escuchan ese ruidito, recuerden que ando fuera de mi casa y estoy en la parte de afuera de la casa donde me estoy quedando en un screen porch. Y ahí detrás de nosotros, ustedes pueden ver ahí, no es un green screen, como dice nuestra hermana Evelyn, no es un green screen. No, 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 esto no es green screen, es de verdad, días fuera. Y justo detrás de la casa hay como una pequeña quebradita, pero los muchachos que están quedando por aquí en otras casas, pues se van por ahí a explorar y si escuchan ese ruido, pues sea paciente conmigo mientras yo estoy aquí con el micrófono prendido. Pero le damos la gracia y esperamos a mi Señor que en esta mañana todas podamos ser bendecidas y disfrutadas por la palabra del Eterno. Como estamos orando en esta hora, para que sea el Eterno que nos dirija en todo lo que sea de compartir en esta mañana. Bendito eres tú, mi Rey, soberano del universo. Tú, mi Rey, mi Señor, el Elohim de Abraham, Isaac, Isaac, el Elohim de nuestra vida, el Elohim de Israel, aquel que nos amó tanto y tanto y tanto, que nos dejó escritos los pasos a seguir para poder tener una mejor vida, una vida agradable entre sus ojos. Aquel que envió a tu Hijo Yeshúa, nuestro Mesías, a través del cual tenemos hoy acceso a este convenio. Padre, hoy te damos gracias. No solamente hacemos una extensión de lo que como nación, esta nación estadounidense americana, ha celebrado en estos pasados días, en días de acción de gracias. Todos los días te damos gracias, Padre, pero creamos conciencia una vez más de todas las bendiciones que tú realmente nos has dado. Y hacemos un recuento de todas las cosas, Señor. Vemos que, aunque los momentos difíciles han llegado a nuestras vidas, todavía los buenos han sobrepasado los malos. Y todavía, Señor, vemos tu mano de misericordia, de justicia, de bondad, de rectitud, cada día sobre nuestra vida, sobre nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tú has escuchado el flamor de tu pueblo y porque tú sigues trayendo respuestas. Hoy también agradecemos, Señor, la buena noticia que el papá de Silvia ya salió, bueno, del estado que le habían usado la coma y no está entubado. No sé tu nombre, Señor, porque respondiste en el flamor. Y como hemos orado, continuamos orando y te pedimos que sea una oportunidad, Señor, de salvación, una oportunidad de vida, una oportunidad, Señor, para bien. Gracias te damos por cada hermana que se ha conectado, Señor. Gracias por cada mujer que ora, que intercede, Señor, durante la semana, por las peticiones que son compartidas. En esta mañana, Señor, una vez más, nos disponemos a exponernos a tu palabra. Nos disponemos una vez más, Señor, ser confrontadas, mi Rey, con tu verdad, a través de tu espíritu, Señor. Porque hemos decidido abrazar este convenio, mi Rey, a través de tu Hijo, Yeshua, el Mesías. Te pedimos, Padre, que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos, que nos podamos, Señor, identificar, que podamos ver qué área de nuestra vida se conecta con esta porción. Para que podamos ser, Señor amado, mejores mujeres si podamos alcanzar, mi Rey, ese nivel de mujer sabia, ese nivel de la mujer de Proverbios 31, que aunque sea uno, paso a paso, poco a poco, Señor, podamos hacerlo con la certeza o la esperanza de que eres tú quien va perfeccionándote en cada una de nosotras, Señor, en la medida que nos acercamos a ti. Yo te agradezco por cada mujer que se conecta, te agradezco, Señor amado, por Evelyn, que siempre está también dispuesta a ayudarnos otra vez de estos medios, y te pido, mi Rey, que seas tú una vez más, obrando de una manera especial. Le damos gracias en esta mañana, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Las saludamos nuevamente a las que estoy viendo por ahí, Carmen, Marta, Alma, Elizabeth, Noraima, Lidia, María de Lourdes, Ana Cano, nuestra hermana Nora, que está por ahí, Lidia, Sara, Maida, Betsy, Paola, Shalom, Felicia, Cari, Rodríguez, hay dos Cari, y la otra Janet, Rosa y Pamela. Le damos las gracias por conectarse en esta mañana. Y recuerde, siempre terminamos la poción y durante el día de hoy, por ejemplo, nuestra hermana Evelyn, tuve la grabación que le permite a usted compartirlo con otras mujeres. Casa de Israel de Ara se complace en presentar semana tras semana Mujer de Valor, que comenzó hace ya como para dos años, yo diría, cuando realmente comenzamos en la congregación, y de estar en la congregación, pues ahora se ha hecho virtual internacional, me encanta ver los anuncios cuando se comparten, dice las diferentes horas, hora de España, hora de Argentina, hora de Puerto Rico, hora de Estados Unidos, y me llena el corazón de mucha alegría, Shabba Shalom, Marta, de poder ver que, aunque hay diferentes horarios, hay un grupo de mujeres que quiere conocer al padre, que quiere conectarse, que quiere aprender más, así es que nosotros, Raka, Fais Real de Ara, poder presentar esta plataforma semana tras semana. Compártalo, invita a otras personas para que también puedan ser edificadas como nosotras hasta este día lo hemos sido. Esta semana, bueno, antes de ir al resumen de la porción, ¿están listas para celebrar Hanukkah? Espero que sí, pueden hacerle así tomes up ahí, o reaccionar por ahí. Ya sí, ya sí. Yo les confieso que traté de dejar la casa decorada antes de salir, y el tiempo no me alcanzó. Muy bien, Yanni, Yanni puso tomes up, y Marta, y todo eso. Pero no me dio tiempo, pero ya lo tengo allí, ya lo tengo en la cajita, acepto cuando regrese, decoro con los niños, y todavía no se da, apenas comienza mañana. Así es que haga lo mejor, que esté a su alcance, para poder celebrar estos días con la conciencia correcta. Sabemos que lo que esto representa para nosotros es muy importante, así es que si usted no ha tenido la oportunidad de ver las enseñanzas que mi esposo ha compartido, y otros maestros también, búsquelo. El sábado pasado él compartió acerca de, un poquito más en la congregación, acerca de cómo surge esta celebración, el motivo por el cual lo hacemos, y también puso un video que lo repetimos anoche, para beneficio de aquellas personas que no pudieron verlo. Qué importante que esa, que ese honor, que los macabreos defendieron, nosotros continuemos haciéndolo, y que podamos realmente ser la luz del mundo, como Yeshua es nuestra luz, ¿verdad? Que podamos mantener esa menorá encendida en cada una de nuestras vidas. Vuelvo y les repito, sea paciente conmigo, si de repente escuchan ruidos, no es un wind stream, estoy en vivo, afuera, con un frío, bastante frío, ya me ves, pero aquí vamos. En esta semana vamos a estar compartiendo, Shalom Pamela, vamos a estar compartiendo sobre, un poquito sobre esta porción que, con toda la identidad, son demasiados temas que, que se abarcan, en esta porción, y yo si fuera por mí me gustaría coger tema por tema, pero imposible, el tiempo no nos daría, pero la mayoría de esta porción es alrededor, ¿verdad? de la vida de José, y esta porción se encuentra en Génesis 37, 1 al 4 al 23, son tres capítulos completos, que hablan de diferentes cosas que sucedieron, se llama Bayeshe, ¿verdad? Bayeshe, y habitó, y es porque aquellas que se están recién conectando, saben que por lo regular la parasha se nombra, a partir de la primera palabra que comienza, y habitó, comienza diciéndonos como Jacob habitó, se asentó, ¿verdad? se mantuvo en la tierra donde él había, había morado su padre, y en la tierra de Canaán, y esta historia comienza hablándonos de cómo él se asienta, cómo él habita, ya con sus doce hijos, y nos cuenta el relato de cómo el hijo de predilecto, si se puede llamar, el hijo de su corazón, Yosef, era su mano derecha, y así se puede llamar, y siempre estaba no preocupado, pero sí tomando cartas en el asunto de los intereses de su padre, si se puede llamar, vemos que los hermanos de José desarrollan esta riña, este celo, y vuelvo y les digo, vamos a hacer un resumen literal de lo que hay allí, yo no voy a entrar en interpretaciones, porque hay demasiadas interpretaciones de las porciones, y yo no voy a entrar en interpretaciones, ni voy a ir literal al resumen de lo que está escrito en la palabra, así que no me acribillen, yo voy a dar un resumen de lo que está allí, ok, vemos que sus hermanos hacen este complot, y se puede llamar en contra de su vida, y ni más, ni menos, deciden, vamos a aniquilar a este chico, pero resulta que no vamos a hacer porque no queremos que la sangre de nuestro hermano corra por nuestras manos, entonces se les ocurre jugar esta maravillosa idea de venderlo, y así es como comienza la gran jornada de nuestro hermano José, que de alguna manera u otra, todas nos podemos identificar en algún momento de nuestra vida con la jornada que comienza la vida de José cuando lo venden como un esclavo, y así es como él llega hasta Egipto, y una de las cosas que yo meditaba, en esta semana, como mitad de semana por ahí, fuimos a un parque, y vi un pino, de repente estoy caminando por ahí con los chicos, y me da este olor, y guau, es bien, como si hubiesen echado una, un spray de esto de olor, y no, era la naturaleza, y cuando yo busco, estoy parada justamente al lado de un pino, y veo como ese pino lo habían podado, las ramas así de abajo, todos los branches, las ramas de abajo, habían podado bastantes de ellas, y me llama la atención que veo como empieza a salir, estaba ya, aunque estaba frío, estaba saliendo, era un líquido transparente, brilloso, pareciera baboso, pero es más bien pegajoso, que es la resina, y eso me hizo meditar sobre la porción, porque ciertamente, y todo lo que describe, cómo comienza esta jornada, nuestro hermano José, me acordó lo que vi en este pino, el pino lo podaron, cuando nos podan, tal como, cuando vimos en la vida de José, las cosas que José pasó, que lo vendieron como esclavo, aún vendiéndolo como esclavo, dondequiera que él iba, dice la palabra y esta porción, que el padre lo bendecía, todo lo que él hacía, tenía la bendición del padre, parecía totalmente injusto, las cosas que le pasaron a él, porque fue acusado injustamente de algo que no hizo, primero, la forma como sus hermanos se deshicieron de él, segundo, llega hasta allá, Potifar, entonces, dice la palabra que él hallo gracia delante de Potifar, porque todo lo que él hacía, iba bien, me llamó mucho la atención que la porción dice que, desde que José estuvo en la casa de Potifar, toda la casa era bendecida, y yo dije, wow, cuántas veces nosotros no hemos cometido el error de que pensamos que el padre bendice, solamente aquel que lo busca, sin embargo, aunque la bendición que vino a la casa del paráut vino por causa de José, esta persona que no sabía mismo lo mismo, que no creía lo mismo, recibió la bendición porque la bendición del padre nunca se detuvo sobre la vida de José, pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y por qué lo comparé con el pino, fue porque estoy segura sin duda alguna que todos estos eventos que se estuvieron en la vida de José desde que él fue echado al pozo, que lo vendieron, que llegó allá y lo hicieron jefe, sobre toda la administración de lo que pasaba allí en la casa de Potifar, que entonces la esposa de él le hace esta trampa y cómo la palabra te describe específicamente todas las veces que ella le insistió y le insistió para que él la tomara a ella por mujer y cómo él mantuvo esa lealtad y esa fidelidad aún a un hombre que no era un hombre que servía a su Dios. José se mantuvo ahí y le decía mujer, a mí se me han encargado todas las cosas de ti. Como quien dice, me depositaron plena confianza en mis manos, lo único que no se me ha dado a mí ha sido a ti porque es la esposa del dueño de todo esto. ¿Qué tú pretendes que yo traicione así y que así yo peque contra mi Dios? Él está en una posición de total autoridad, ¿sabes lo que es? Que te entregan las llaves. Ahora tú estás a cargo de todo. No te cuestionas. Dice el de la palabra que no lo cuestionaban. No se preocupaban por nada de lo que él hacía porque todo lo que él hacía el Padre lo bendecía. Y aquí está él en una posición que estaba en sus manos. Él podía haber dicho espérate, esta es la mejor oportunidad y no hay nadie. Nadie nos está viendo. Jamás van a dudar de mí porque yo me he ganado la confianza. ¿Y qué pasó? Aunque él hizo lo correcto, salió huyendo de allí, fue acusado de algo que él no hizo por causa de esta acusación, fue preso. Pero aún en la cárcel, aún allí, él halló gracia también. Y lo ponen a cargo de los presos. La porción nos cuenta cómo él interpreta los sueños de los que estaban ahí en la cárcel. Y cuando le dice, mira, cuando tú salgas de aquí, acuérdate de mí, dale saber lo que yo hice, fue olvidado. No nos ha pasado, no nos parece un poquito que nos podemos identificar cómo es que nosotros teniendo en nuestras manos la oportunidad de, no puedo decir mal, decir por qué, no, pero de hacer el mal, teniendo la oportunidad nosotros en nuestras manos de tomar la justicia, algo así, ¿verdad? Entre comillas, la justicia en nuestras manos. Y como hemos dicho en otras veces, cuando vemos la vulnerabilidad de nuestros hermanos, cuando nosotros hemos estado en situaciones donde tenemos una verdad, que podemos ir y utilizarla en contra de mi hermano, porque hemos visto su vulnerabilidad, está en nuestras manos hacer el bien o hacer el mal, estaba en las manos de José hacer el bien o hacer el mal, porque tenía todo el derecho de no, yo no he hecho nada. Todo lo que le pasó parecía que injusto. ¿Y cómo comparo todo esto con ese pino? Porque me puse a buscar información acerca de eso que bota el pino. Y estoy segura que cada vez que cortan una de esas ramas, como cuando nosotros nos vamos moldeando, el paro nos va moldeando, nos duele. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que según va cortando esas ramas y va saliendo esa resina, estamos doliendo, estamos pasando por un momento difícil, pero si nosotros permanecemos como José permaneció, ese pino está dando el mejor olor que podía haber dado. Yo decía, ¿será que está llorando? Y busqué y decía, sí, está llorando. Busqué una, ¿qué es eso de la resina? Y le voy a compartir rapidito para entonces terminarlo con lo que el resumen de la porción. Una de las cosas tiene, la resina de los pinos tiene muchísimas aplicaciones, o sea, montones de aplicaciones. Dice que no solamente es cuando ellos extrañan esto, tiene muchas formas de uso que se describen desde la antigüedad y lo primero que me llama la atención es que dice, existe evidencia de esto, el primer libro que mencionan es en la palabra, en la Biblia, y luego me da otros libros y otros escritos donde hacen mención de esto, pero eso fue lo que me hizo a mí conectar más todavía con lo que estaba leyendo que le pasaba a José, porque por encima de las cosas que José pasó, eso no detuvo su lealtad, eso no detuvo su fidelidad al Dios que él había confesado, al Dios que él había aceptado, que era de Abraham, de Isaac, de Jacob, José se mantuvo fiel, el hecho de que él le contestara a la esposa de Potifar, que le dijera todo se me ha confiado, lo único que no se me ha confiado eres tú, yo no, ¿cómo voy yo a traicionar y a pecar en contra de mi Dios? Me deja saber a mí que él estando en un lugar completamente opuesto a lo que él creía, vamos a decirle paganismo, si se puede llamar, que estando en un lugar de idolatría, en un lugar que era totalmente opuesto a lo que él creía, él se mantuvo, eso es lo que nos pasa sobre todo en estas fechas a nosotros como creyentes en el Mesías y como creyentes en la Torá, estamos rodeados de cosas que tal vez por años hacíamos, que por años creíamos y ahora que como dice el puertorriqueño ahora que se prueba si el gas pela ahora que se prueba si el gas pela o no porque ahora es donde vamos a ser probados ahora es donde nos empiezan a podar y dice que una de las dentro de las resinas naturales de este artículo la que más se destaca es aquella que se extrae del pino y una de las cosas que me llamó la atención es que dice se denomina esta resina es obtenida perdón en bruto y una vez que se purifica dice que con ella se preparan componentes sólidos y líquidos que tienen diferentes usos para el mercado ahora bien estoy buscando aquí porque quise hablarle específicamente algo dice uno de los usos amplios que tiene es que se utiliza como una fuente de aroma de fragancias de sabor insecticidas disolventes de preservación de preservación y de preservación y como dices perdón de preservación y en procesos avanzados también se utiliza dentro de la farmacéutica preservación fue lo que me llamó la atención preservación José te preservó lo podaron bastantes veces él se mantuvo fiel haciendo lo que el padre le había llamado cristiana el aroma que ese pino estaba destilando yo hubiese querido llevármela porque mira que nosotros hemos tenido experiencias oliendo piños ¿verdad? por lo menos yo cuando celebraba la navidad yo me aseguraba de que todos los años yo compraba el que mejor lo viera pero nada se comparaba con la fragancia natural que estaba saliendo de ese pino tanto así que yo iba caminando sin mirar y yo me detuve y dije ¿de dónde sale ese olor? y cuando yo miré estaba viendo el pino sumamente alto fuerte derecho pero todas las ramas que le habían cortado todas estaban supurando y me llevó a pensar en nuestra vida me llevó a pensar en la porción de José cuando el padre nos va podando nos duele sangramos aunque no lo mostramos sangramos ¿verdad? porque nos duele pero si nosotros decidimos permanecer si nosotros decidimos hacer así como la resina que preserva el olor que vamos a nosotros la fragancia ¿qué es lo que nos va a destacar a nosotros en un momento de adversidad? lo mismo lo mismo que destacó a José que donde quiera que él iba el padre lo bendecía no importa cuáles difícil fuera la situación que la llevaba gracia delante de aquellos que lo rodeaban el padre extendía su mano de misericordia su mano de bondad y si algo podemos llevar de esta porción que es mucho lo que hay aquí que se lleva de esta porción es ¿cuál fue la actitud de José en medio de las circunstancias que hicieron que él permaneciera que él fuera preservado porque todavía no hemos visto el desenlace completo de su historia esto viene en las próximas porciones pero como ese proceso lo preservó para cumplir el propósito que el padre había diseñado sobre su vida ¿qué fragancia estamos dando a los momentos más difíciles? Silvia adelante dice en la definición del olor de la resina de pino dice que es un olor sin pretensiones que mientras más profunda es el corte más fuerte es su aroma se cristaliza como si fueran gemas preciosas en el árbol y si las tocas se te quedan impregnadas en tu piel y te las llevas contigo y así debemos hacer nosotros con el testimonio de Yeshua vivir la Torah no es fácil amada vivir conforme a los parámetros de la Torah es una de las cosas más difíciles para aquellos que venimos caminando desde el lado contrario aquellos que han tenido el privilegio de nacer bajo los parámetros del convenio nos llevan una gran ventaja porque todas estas cosas ya ellos están acostumbrados incluso a veces yo me río porque alguien me dice no es que son judíos por costumbre y viven la Torah porque es su forma de vivir no conocen otra cosa pero no quiere decir que viven la Torah como tal y yo me río porque digo cuán grande bendición es que esto sea tu estilo de vida natural y que no tengamos que sufrir todas las podadas que tenemos que sufrir caminando desde occidente a oriente ¿verdad? pero esta porción para mí es una de las más significativas tiene como dice la pastora demasiados temas que no vamos a tener todo el tiempo por cubrir pero entre ellos está José y los sueños de grandeza la forma en que es vendido por sus hermanos Judá y Tamar nos muestra lo que es la justicia ¿verdad? y el hacerlo correcto cuando no te queda otro remedio tienes que hacerlo José y la esposa de Potifar como ya la pastora habló los sueños de los dos prisioneros también en la japtara que se encuentra en Amos 2.6 al 3.1 habla sobre los juicios sobre Israel sobre la culpa y el castigo pero en los escritos nazarenos en Hechos 7 habla sobre cómo es que este testimonio de José y se lo vamos a dejar para el final nos trae el aroma del Mesías y fíjense que no es casualidad porque alguna vez usted ha estado en su vida experimentando tantas y tantas cosas tantas y tantas pruebas que resuelve por un lado y se rompe por el otro que acomoda esto y se fastidió la otra parte mira y si se fastidió porque tiene que ser artisonante cuando las cosas se están moviendo en tu vida y te están como que arreglas por aquí y por allá se descoció y vuelves y recoges por aquí y se desparramó allá y como que no hay una tregua no hay un momento de respiro no hay un momento de suspiro no te dan prenda levantar la cabeza si levantas la cabeza te dan otro golpe les ha pasado pues fíjense literalmente imagínense tu hermano te odia te está buscando para matar tu mamá se le ocurre mandarte a casa de un pariente decides trabajar siete años por una esposa y te dan la que no es o te das cuenta después de la boda tienes que quedarte siete años más y ahora entonces tienes a tu esposa decides por fin largarte del lugar ya ha pasado que quieres como que largarte de un lugar salir ya porque no soportas no aguantas lo que estás viviendo entonces te acusan de robo resulta que tu amada se llevó algo que no tenía que llevarse y te siguen las complicaciones por todo el camino hasta que por fin llega este día que te sientas con tu tacita de café y dices por fin estoy viviendo en paz pues eso le pasó a Jacob él se asentó Valleshev lo que pasa es que se asentó en donde quizás no tenía que asentarse o se asentó antes de que quizás fuera la instrucción del eterno que le diera definitivamente todas nosotras en un momento hemos dicho basta ya vida déjame en paz leave me alone dame un break quítame el guante de la cara que no me deja si usted no la ha pasado pues esta pareja también le va a pegar duro porque nos habla precisamente cuando estamos dormidos espiritualmente y necesitamos mire para despertar y que definitivamente es lo que estaríamos nosotros dispuestos a vivir y a dar que fragancia es la que tú vas a querer dar cuando tú estés así en paz asentada y el eterno diga levántate porque ahora te violaron a tu hija ahora siguen las complicaciones estás en una tierra donde vas a tener que pelear no era el momento para detenerte para sentarte y dormirte y va a seguir la guerra y la prueba y tú tienes dos opciones o te mueres ahí sentado como muchos eligen en el momento de mayor resistencia de su vida deciden sucumbir ante condiciones o te levantas y haces lo que tienes que hacer y mira es importante que nosotros aprendamos a disfrutar las jornadas de shalom y las jornadas de guerra porque si nosotros no aprendemos a tener el discernimiento en medio de nuestro caminar como hicieron las matriarcas y los patriarcas vamos a caer en una situación en donde cuando estás en paz acaso no te pasa que empiece esa vocecita no te rías mucho porque ya mismo vas a llorar no celebres mucho porque esto no va a durar para siempre les ha pasado porque yo me he sorprendido en momentos de tregua donde estoy anhelando que llegue la guerra porque no puedo entender que no hay nada que hacer que estoy en paz siéntate descansa relájate también nosotros tenemos que aprender mira a escuchar la voz del eterno en los momentos de tregua y en los momentos de guerra porque todos tenemos que tomarnos un break sentarnos y mirar cómo va quedando el cuadro para nosotros saber hacia dónde vamos definitivamente en esta porción hay unos cuantos unos cuantos temas este específicamente dice que es necesario tener lucha en esta vida para poder estar sano espiritualmente cuando no hay conflictos y todo va bien hay una tendencia de querer aflojarse y dormirnos espiritualmente los problemas y las luchas nos mantienen en alerta y nos obligan a buscar al eterno en todo momento el hijo de dios aprendió la obediencia a través de los sufrimientos como está escrito en hebreo 5 8 aunque era hijo él aprendió obediencia por lo que padeció entonces quiénes somos tú y yo quiénes somos tú y yo que vivimos según el testimonio de yeshua que abrimos nuestra boquita de comer para decir sí yo quiero andar las huellas del maestro sí yo quiero dar fruto como el maestro dio porque en los hechos leemos que él dijo que cosas más grandes que las que él vivió viviríamos nosotros y a veces nos pensamos en cosas más grandes en que vayamos llenando un coliseo y caminen los paralíticos pero qué tal si esas cosas más grandes de las que yeshua estaba hablando tienen que ver con el olor que tú y yo dejamos donde quiera que pasamos mira no es no es posible que podamos controlar lo que otros piensan de nosotros ni lo que otros hablan de nosotros solamente podemos controlar lo que hacemos y cómo reaccionamos a lo que hacemos el pino no podía evitar que lo podaran le correspondía podarlo porque si no lo podan también va a ir muriendo en esa parte así que es parte de lo que tiene que ocurrir el proceso de poda pero sabes que él sí podía controlar cómo reaccionaba dando lo mejor de sí aunque le estaban arrancando sus ramas en ocasiones nosotros resistimos tanto el cambio y el dolor nos viene porque estamos mira literalmente como un niño dos dañeros que lo tenemos que llevar arrastrado porque no se quiere mover y el eterno exhortándonos con un montón de cosas a nuestro alrededor y no vemos ninguna de las señales porque no escuchamos la botella eterno José tuvo el sueño y lo contó delante de su papá y es curioso ver cuando la Torah dice que Jacob lo reprendió pero dice que se puso a meditar en lo que José dijo en ocasiones nosotros tenemos que corregir unos a otros mira no digas eso pero nos quedamos pero nos quedamos pensando realmente quien habló por esta boca realmente este sueño vino del eterno y yo particularmente siempre pienso que los sueños son la forma como el eterno tiene para comunicarnos cosas que quiere decirnos a nuestra vida lo que pasa es que en muchas ocasiones no sabemos cómo interpretarlos o no damos el tiempo suficiente para el estudio para que llegue el discernimiento con ese sueño y caemos entonces en que otro interprete el sueño que tuvimos nosotros y ahí entonces se forma un agua con chocolate definitivamente miren más adelante dice los mismos sufrimientos que pasamos en este siglo producen una gloria permanente en el Olán Java en el siglo venidero esto lo encontramos en 2 Corintios 4 17 dice pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación nada se compara con la eternidad amadas nada de lo que podamos vivir nosotros aquí cualquier corrección cualquier podada no se compara al olor al grato olor que daremos nosotros en la eternidad Romanos 8 16 dice el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos de él coherederos con el Mesías si en verdad padecemos con él a fin de que seamos glorificados con él pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada amados amadas mujeres de valor es tiempo de nosotros enfocarnos en el que vendrá en que hizo nuestro Mesías que como nosotros podemos ver todos estos paralelismos de la historia de José para que nos sirvan porque mira si es bien importante que nos aprendamos el hebreo que nos aprendamos toda la legalidad que nos aprendamos todo el contexto pero más importante en este tiempo hoy en la fecha en que estamos es que tú y yo aprendamos cómo vivir conforme a la Torah ¿por qué? porque se avecinan tiempos difíciles y tú puedes saber de rabo a cabo la Torah pero si no sabes dónde aferrarte cuándo aferrarte cuando el piso se te estremezca puede ser que seas de los que se asienten y vean fallecer a sus hijos a sus hijas porque se durmieron espiritualmente y en eso no estamos tú y yo esas no somos tú y yo dice que cuando cuentan en el capítulo 37 la historia de las generaciones dice que esta historia nos pone a nosotros una contraparte entre José Judá también nos pone a nosotros a mirar en relación a lo que pasará con Judá y la casa de Israel en un tiempo venidero el eterno está cumpliendo su propósito en el mundo a través de Jacob el pueblo de Israel y el Mesías son el medio del eterno para bendecir al resto de la humanidad todos estos relatos son narraciones preparatorias para introducir al Mesías en Israel y el mundo si desconectamos al Mesías de los relatos de la Torah nosotros nos quedamos sin una puerta por donde entrar al convenio así que afirma la identidad de Yeshua en ti en tu caminar todos los días pisando las huellas porque él nos enseñó cómo hacernos obedientes si el Mesías cayó calla si el Mesías habló habla si el Mesías sanó sana si el Mesías perdonó perdona si el Mesías permitió que se sintara el traidor en la mesa con él haz lo mismo haz lo mismo no quieras vivir en un rango mayor al que el Mesías nos enseñó porque no vamos a poder huir de la prueba la prueba nos va a alcanzar pues para qué estamos en este mundo sino para alcanzar como dice el Mesías él alcanzó la estatura del varón perfecto nosotros no alcanzaremos perfección nunca solo perfecto es el eterno pero en los méritos de Yeshua de la Masía podemos vivir una vida conforme a la santidad a la expectativa del rey en nosotros mira Yeshua José apacentaba el rebaño él era un pastor como Yeshua nos apacienta hoy a nosotros como su oveja Juan 10 11 dice yo soy el buen pastor el buen pastor que da su vida por sus ovejas y nosotros tenemos que en estas comparaciones entender realmente tú te has puesto a pensar cuál sería tu reacción mira no vamos a decir que te tienen en una cisterna que te dejen encerrada en tu casa y te pongan un candado que no puedas salir y no tengas teléfono para comunicarte ni computadora para comunicarte con el exterior siete días en lo que algo pasa que tú no puedes intervenir yo estoy segura que en el techo en el piso en algún lugar va a haber un hueco pero tú vas a salir de ahí como sea a resolver ese asunto qué tal si la voluntad del padre era en ese momento que te quedaras quieta y para nosotros poder saber si es una o la otra cuál es la única conexión que nosotros tenemos con todo el plan del eterno el discernimiento que nos viene mediante la voz del Espíritu Santo que Yeshua cuando se fue dijo yo me voy pero a ustedes les conviene que yo me vaya yo voy a preparar morada pero les dejo al consolador al que las va a redarguir al que les va a corregir al que les va a enseñar lo que lo que falta hasta que yo vuelva a buscarlo entonces no deberíamos mirar a ningún otro lado en este tiempo porque si nosotros miramos para cualquier lado nosotros vamos a errar el blanco vamos a estar haciendo lo que no tenemos que hacer y debemos estar conscientes que al que se le haya dado mucho mucho se demandará de él al que mucho se le ha confiado más se le exigirá y cuando hablamos nosotros de la paternidad o de la crianza aquí miren si usted no tuvo la oportunidad de criar a sus hijos conforme a la Torah no sienta que es menos por eso por el contrario salga ahora y catequice algunos de los que tienen a su alrededor sus nietos sus sobrinos enséñele a cualquier niño que usted tenga a bien tener acceso y restaure al mundo lo que usted no sabía y aprendió y yo le aseguro que de esta forma el Eterno se va a encargar de que un ángel llegue a enseñarle a sus hijos y los vea regresar por el camino derechito a casa ore siempre para que sus hijos que no estén guardando la Torah en este momento vengan al camino pero no se olvide de incluir que sea con cuerdas de amor que no sea mediante prueba de dolor para que usted vaya cubriendo poniendo mire asfalto en ese camino para cuando sea el momento que ellos despierten y regresen lo haga como hizo con nosotros dice también que para ser buenos padres hay que tratar a nuestros hijos de la misma manera como el padre trata a sus hijos como dicen Efesios 6 4 vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en la disciplina e instrucción del señor a veces ya nuestros hijos están adultos y no podemos nosotros tampoco caer en estar llevándoles la contraria si nos visitan y a veces creamos nosotros mismos una una tensión que no nos permita ni siquiera comunicarnos por causa de asuntos de religiosidad sin embargo Yeshua nos muestra como amar hasta el extremo para darle salvación a unos entonces porque nosotros no podemos también estar dispuestos a amar hasta el extremo como Yeshua nos amó aquellos que no piensan igual que nosotros aquellos que quizás difieren de nosotros en algún punto postura religiosa es importante que nosotros cuando estamos en la crianza estemos muy atentos supervisando esto yo lo hablaba con mi hija reciente supervísalo espiritualmente monitorealo ponle pruebas déjale un billetito de cinco por ahí a ver si si te lo entrega o lo guarda enséñales que no te encuentras nada que tiene dueño que si está ahí puesto debes hacer un esfuerzo en encontrar su verdadero dueño y si no aparece luego de un tiempo entonces veremos qué hacemos pero eduquemos a los niños a la juventud a los futuros macabeos por los valores del reino y no te canses de hacerlo ni te rindas ni pienses que no estamos a tiempo nuestra juventud no está perdida no hagamos como que ofrendaba por si sus hijos habían pecado vamos a meterle las manos a los hijos a los nietos y aquellos que tenemos a nuestro alrededor ya sea la congregación o en el vecindario para que tengan a bien sembrados semillas de valor semillas de grandeza es importante que destaque sus virtudes reconoce si tú intuyes o tú ves en un niño en una niña en un adolescente una baja autoestima detente siémbrale semillas de grandeza siémbrale quizás lo que sus padres no han podido por alguna razón no pases de largo y digas bendito pobrecito pobrecita tiene una baja autoestima detente porque quizás no escucha la voz de su padre su madre pero te escucha a ti a veces nosotros miramos y vemos situaciones a nuestro alrededor en los que están en plena crianza y miramos hacia el lado y el eterno nos está mostrando eso quizás para que nosotros intervengamos en esa situación no intervenirte que vayas a darle recomendaciones a su padre a su madre mira cualquier detalle que puedas sembrar en alguien sabes una cosa en sexto grado mi autoestima estaba por el piso pero por el piso tanto que yo lo que quería era irme de mi casa y hasta estaba dispuesta a vivir en las calles porque para mí era mejor que lo que estaba viviendo en mi casa una maestra de ciencia me regaló un marcador escrito a mano y decía antes de que decida ser como nadie asegúrate que esa persona no quiere ser como tú y por la parte de atrás era un pedazo de cartulina con un sticker pegado y en la parte de atrás con su puño y letra escribió tienes tantos talentos y tantos que dar no lo eches a la basura yo lo cargué por muchos años muchos años muchos años conmigo ella todavía el sol de hoy no sabe que fue la diferencia entre una buena decisión y una mala decisión y quizás nunca lo sepa pero el cielo no se va a olvidar de eso en relación a ella verdad lo mismo puedes hacer tú hoy quizás con alguien que tienes tan cerquita y una palabra un comentario en lugar de una mirada activa o mirarlo por encima del hombro puede hacer la diferencia el amor dice que no tiene envidia y aquí hay un hay primera de Juan 4.19 cuando dice cuando una persona no ama es porque no se siente amada dice que nosotros amamos porque el eterno nos amó a nosotros primero muchas veces nosotros pensamos que algo de lo que ocurre en nuestra vida tiene que ver por nosotros o porque sabemos o porque somos cuando la realidad es que somos existimos abrimos nuestros ojos por su pura misericordia porque él entuvo bien regalarnos un día más de vida y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque voy a mencionar una palabra que puede disparar en muchas direcciones y son las emociones este estudio precisamente dice que el que da amor a otros es porque has recibido amor tú no puedes dar algo que no has recibido así que el remedio contra la envidia es recibir el amor del eterno personalmente para ser libre del complejo de rechazo y de inferioridad hace falta recibir amor algunos han sido dañados en sus emociones que no son capaces de creer en el amor que están recibiendo como dice primera vez Juan 4 16 y nosotros hemos llegado a conocer hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él así que amadas nosotros todos los días queremos saber cómo sanar el mundo yo no sé si a usted le pasa pero yo si me dieran un remedio uno que pudiera sanar el mundo entero y hacer ticumolán saldría corriendo como trotamundos a ponerlo en práctica pues mira nos lo acaban de dar en esta porción ama incondicionalmente ama a todos por igual pero qué fácil es amar a quien nos ama y qué difícil es amar a quien no nos deja amarlo a quien se hace difícil amar o a quien nos lleva a la contraria sin embargo ahí es donde realmente nos crecemos nosotros cuando por encima de la circunstancia amamos como el eterno nos ama cuando algo se pone difícil o tenso en una situación en mi oración yo siempre me siento y cierro mis ojitos y le digo padre como tú me ves a mí como tú me ves a mí yo quiero mirar a esa persona porque si yo lo veo como yo lo puedo ver en el mundo humano no voy a poder manejarlo pero si yo lo miro como el eterno me miró en mi podrición y me otorgó perdón yo voy a poder amar incondicionalmente y ese yo creo que el mensaje más importante de toda esta porción dice que de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su hijo único para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna así que no importa cuán dañada esté una persona en sus emociones y haya creado un muro de protección alrededor en su interior no permite ni salir ni entrar a nadie ni siquiera el amor del eterno puede alcanzar a ese corazón herido tú con un abrazo puedes hacer que esos muros se derriben y te abra la oportunidad de hablar y sembrar una semilla la mayor manifestación del amor del eterno es la muerte y resurrección de Yeshua a favor de todas las personas en particular y como está escrito verdad como está escrito en primera de Juan 4 9 en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su hijo único para que vivamos por medio de él si nosotros vivimos con nuestros complejos si nosotros permitimos Evelyn dice que podamos ver a otros se me perdió por aquí que podamos ver a otros con la misericordia que el eterno nos mira a nosotros si saben por qué amadas porque mira en los próximos días no puedo decir las palabras porque después en YouTube nos bloquean el video van a venir nuevamente más pruebas con si lo que te quieren poner que si no te quieres poner que si otra variante que si la tanteante olvídate de lo que diga el mundo y mantén tu mirada puesta en el autor y consumador de todo el plan que ya lo vivió en su carne y nos enseñó que si se puede que si podemos vivir conforme a la voluntad del eterno y es curioso porque nosotros buscamos el salón el descanso todos queremos estar en una época de asentamiento espiritual y dice que en esta era mesiánica en la que vivimos el eterno ha depositado en Yeshúa la autoridad y la capacidad para tratar con las almas de los hombres a través del mérito de Yeshúa que es el único que puede sanar el alma del hombre como está escrito en Mateo 11 27 al 30 todas las cosas me han sido entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se le quiera revelar venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas pues mi yugo es fácil y mi carga ligera entonces porque sentimos que nos aplasta acaso estamos errando nosotros en un paso y ese pequeño paso está literalmente relacionado al amor a la misericordia y como nuestros ojitos ven el mundo alrededor dice las fortalezas son las defensas psicológicas que la persona complejada ha creado en su interior esas defensas están basadas sobre argumentos mentirosos embusteros como nadie me ama soy mala soy fea soy pobre siempre lo seré siempre me salen las cosas mal yo no valgo nada yo no merezco vivir bien yo no merezco un buen matrimonio yo no merezco hijos que respeten al eterno bla 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 y todos los cuentos que la vida de camino te contó pero que tal lo que te contó Hashem sobre ti eres valiosa eres más valiosa que las piedras preciosas eres co-creadora con él tienes en tus manos la capacidad de restaurar tu mundo qué tantas palabras nosotros creerle al mundo cuando en realidad quien nos creó quien afinó esta máquina te dice cuán valiosa eres Lea pensó que con otro hijo más y otro hijo más y otro hijo más lograría el amor de su esposo lo cual jamás iba a ocurrir puesto que no se puede ocupar un espacio que ya está ocupado no cabemos dos dentro de un mismo corazón sin embargo esto no debe ser para nosotros motivo de pensar que el eterno en el eterno no cabemos todos por el contrario el amor incondicional es el que sana todos nuestros complejos y es cuando el eterno nos dice mira pon tus ojos en ti no mires para el lado Deuteronomio 7 11 13 dice guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlo y sucederá que porque escuchas estos decretos y guardas los mandamientos y los cumples el eterno tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres y te amará te bendecirá te multiplicará también bendecirá el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra tu cereal tu mosto tu aceite el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que más queremos nosotras que si nos enfocamos en vivir conforme a la obediencia y en dar frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas cuáles son los frutos templanza perseverancia paciencia sabiduría tolerancia yo le digo que que si les quitamos todos todos terminan en ansia y nosotros nos agarramos del ansia y nos olvidamos de todos los frutos cuando la realidad es que deberíamos agarrar esos frutos mira y hacer como ese pino hasta que no salga lo mejor de mí no voy a dejar de oler de oler grato que sea el olor a masías que lo que realmente salga de nosotros no dejes de decirle a tus hijos y a tus amados cuántos realmente los amas es importante que ellos lo escuchen de tu boca a veces damos por sentado que el otro sabe que lo queremos o que es importante o que es valioso y no sabemos cuán necesaria es la palabra manifestada y si eres cortita de palabra no te preocupes compro la tarjetita y ponlo ahí pero practica hasta que tu boca lo pueda pronunciar porque hasta que tu boca pueda decir te amo te amo incondicionalmente estoy aquí no importa lo que tu hagas no importa si te caes te levanto si te tengo que levantar te recojo si te tengo que bañar te baño no importa lo que tu hagas yo voy a estar aquí para ti hasta que de nuestra boca no pueda salir la incondicionalidad todavía hay complejos que están ahí mira levantando muros alrededor de nosotros y estamos encerrados sitiados como los que se quedaron dentro de Jericó que no podían salir ni entrar sin embargo que derribó los muros de Jericó el sonido del sofá no fueron picos ni palas ni hombres ni fuerza el sonido de la voz de Hashem ese que hoy viene y te dice yo estoy aquí con amor incondicional para sanarte definitivamente nosotros necesitamos más que nunca el eterno venga y nos sane no es lo mismo caer en tentación que buscarnos un problema por estar obedeciendo al padre verdad que sí no es lo mismo no tener discernimiento operar y meter las patas a tajón se acuerdan cuando Sara buscó a Gal a buscarnos un problema porque estamos haciendo lo que el eterno nos mandó como en el caso de José si José hubiera estado fuera de discernimiento nadie lo hubiera sacado el pozo los leones o los escorpiones se lo hubieran comido sin embargo cuando tú estés experimentando una situación que es provocada por el plan del eterno tú no tienes que mirar para ningún lado porque tú sabes que la ayuda va a llegar de donde tenga que llegar si te buscaste el problema haciendo lo correcto si hablaron de ti si te juzgaron mal si pensaron lo que no era espérate tranquila porque el eterno te exaltará así como mismo hizo con José que aunque la circunstancia parecía que estaba más complicada y más complicada y más complicada cada vez él se encargó de ir posicionando todo en el caminar hasta llevar a José justo allí donde lo quería uno de los comentaristas dice que José se buscó estos problemas por su poca madurez espiritual y su pobre discernimiento ante lo que debía contar y lo que debía callar otros dicen que era necesario que esto pasara para que el carácter de sus hermanos se mostrara y Jacob se diera cuenta de las situaciones graves que los demás experimentaban no importa cual sea cualquiera de los comentarios nos lleva al mismo lugar dentro del plan del eterno o fuera del plan del eterno a veces decimos mil veces que nosotros queremos que nuestros hijos vivan diferente a como nosotros vivimos pero no nos damos cuenta que le damos exactamente lo mismo que nos dieron a veces queremos que tengan una crianza diferente pero no nos damos cuenta que le estamos inculcando los mismos miedos que nos inculcaron a nosotros en lugar de darle lo que no nos dieron disciplina rectitud valores con participación en la crianza a veces te callas porque yo soy tu papá no 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 mira necesito que te calles y explícale por qué para que él entienda porque hay momentos que tiene que guardar silencio y de esta forma no tendremos ni un adulto rebelde ni un adolescente que quiere brincar la verja porque entiende que ese vallado está ahí para cuidarlo y protegerlo no para restringirlo de un mundo mejor eso hay miles de películas que puedes ver donde atrás del mar que piensas que hay mucha bendición y lo que te encuentras es que es más mundo del mismo mundo que ya tú estás viviendo dar frutos como José supone aplastar el orgullo el yo creo yo opino yo pienso porque créeme que José yo me lo imagino que vienen a qué a pedir qué que se están muriendo de hambre ay qué pena qué pena si fuéramos nosotras las que estuviéramos en esa posición no sería nuestra conversación por mí que se moran de hambre yo no los mandé quién los mandó a sacarme si yo les dije el sueño ahora vienen con esa ay no 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 déjalo por allá olvídate eso mira dale de lo que sobre pero José no José escogió hacer lo correcto aunque lloró aunque se le corrió todo su maquillaje aunque el descorrer ese velo de protección de la posición que le había otorgado el eterno para poder bendecir a su familia le permitía pasar desapercibido no él se mostró porque así es nuestro Mesías no importa cuán oculto y yo no sé si ustedes lo han visto en esta porción pero yo creo que es una de las porciones que más nos muestra el Mesías en su esplendor sanándonos restaurándonos trasquilando la oveja poniéndola de nuevo en el camino sacándola del risco quitándole los yulitos poniéndole el aceite otra vez cuidándonos y cuidándonos y cuidándonos y enseñándonos que no importa ni mi opinión ni mi pensamiento ni mi creencia ni las limitaciones de mi crianza nada se va a interponer en el plan del eterno son demasiados los paralelismos pero tú necesitas escuchar la voz de Hashem hoy que si viene lo que viene escucha la voz de Hashem porque sabes que en la cisterna José tiene que haber tenido miedo tiene que haberse sentido solo frío tiene que haber escuchado los escorpiones y ver la serpiente sin embargo no sucumbió ahí no te mueras en la circunstancia en que estás viviendo hoy en día muchas veces porque pensamos y pensamos y pensamos tanto en lo que puede pasar que se nos olvida que según el horno no quemó a los amigos de Daniel según la cisterna no pudo contener a José según aún el plan machabélico de sus hermanos de darlo por muerto no logró interferir en el plan así mismo ninguna circunstancia por la cual tú estés atravesando hoy ni que el mundo diga ni que las noticias digan ni que nadie diga hará que el eterno cambie su plan acuérdate de una cosa el eterno tiene en sus manos el bien y el mal aún el mal tiene que sujetarse a la palabra del eterno así que ¿quién nos puede guardar más que el que guarda Israel? olvídate si te empujan al pozo si te venden como esclava si tú encárgate de dicen estoy aquí porque me lo busqué por obedecer o estoy aquí porque caí ante una tentación si fallaste arrepiéntete inmediatamente límpiate restáurate y regresa al plan pero si estás teniendo experimentando las circunstancias de caminar en el plan resiste mantén tu frente en alto porque el eterno va a exaltarte tú solo puedes controlar tu actitud y tu actividad da lo mejor de ti aunque nadie lo entienda da lo mejor de ti aunque seas criticado da lo mejor de ti y piensa que como el eterno no puede negarse a sí mismo lo mejor que nos conviene vivir a nosotros es entendiendo que caminando las huellas del Mesías ese es el camino más seguro aprende a disfrutar las jornadas de guerra y entrena prepárate recuerda que estamos en un bootcamp nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades y huestes del mar por eso no puedes sentarte a dormir ni a sentarte en ningún lado ni puedes estar viendo series hasta las tantas de la mañana necesitas orar necesitas discernir necesitas entrenar tu espíritu para que escuche la voz correcta del eterno y te guíe y te diga lo que hay que hacer porque cada uno de los hombres y mujeres del eterno fueron avisados cuando le sobrevendría algún mal y pudieron prepararse y si estamos en los siete años de bendición guarda la quinta parte para cuando vengan los años de las vacas flacas no esperes que no te lo tiene que decir el gobierno no te lo tiene que decir la iglesia no te lo tiene que decir nadie tu discernimiento te dice cuándo guardar y cuándo lo que tienes guardado es tiempo de consumirlo pero mírate en el espejo de Yeshua él se hizo obediente él soportó el dolor físico no te olvides cuando estaba orando en el Getsemaní pasa de mí esta copa y nos hubiéramos quedado todos guindando merecidos no lo teníamos sin embargo que no se haga mi voluntad padre estás dispuesto tú a sacrificarte realmente dispuesta tú a ser pararte en ese frente de guerra en ese frente de cañón para recibir el impacto de todo lo que ha de venir con tal de ser una buena embajadora del reino yo no sé si tú hasta ahora has visto al Mesías hablándonos clarito y al oído diciéndonos levántate mujer de valor soy yo quien te está entrenando entre el bien y el mal siempre escoge el bien y no te canses de hacer el bien de Yeshua él mismo nos mostró aguantó los azotes aguantó la muerte más terrible que había para ese tiempo la vergüenza mayor y todo para que tú y yo tuviéramos paz hoy tuviéramos el salón que sobrepasa todo entendimiento sabiendo que si vivimos para él vivimos y si morimos para él morimos no te duermas espiritualmente no mires ni a derecha ni izquierda pon por obra cada uno de los mandamientos que ya conoces y los que aún no conoces estudialos hasta conocerlo esfuérzate por vivir en la brecha ora las unas por las otras ora por nuestros pastores por los líderes por los maestros por los gobernantes porque tú y yo no podemos sentarnos en la mesa del congreso a legislar pero el eterno puede inquietar al que está allí sentado para que lo haga a favor del pueblo nunca te olvides de cómo posicionó a Esther nunca te olvides cómo puso a Gedeón nunca te olvides que los macabeos un día tuvieron que tomar una decisión o seguir viendo la vergüenza pública del honor de nuestro rey o tomar en sus manos las acciones para retomar limpiar dedicar el templo y ya que mañana empieza Hanukkah que mejor que tomar esta tarde un ratito para mirar en tu corazón que queda ahí que hay ahí que todavía tú quieres poner mira en esta limpieza que vamos a hacer antes de dedicar nuevamente mañana cuando comiences a encender las velas que más tú quieres arrancar y decirle al padre sáname sáname para que yo pueda ayudar a sanar a otro porque si tú no sanas o eterno seremos sanos para siempre pon en orden mis pensamientos para que no erre yo por mi crianza por mis creencias limitantes sino que opere yo en tu pensamiento que sobrepasa todo entendimiento así que pastora cierra sin duda alguna ¿verdad? siempre lo decimos que todas las porciones nos hablan pero yo creo que hay porciones que hablan más que otras ¿por qué? no siempre en todas nos vamos a poder identificar pero leyendo acerca de lo que comenzamos a hablar de la resina y cómo lo comparamos con el carácter de José llévese esto dice que las resinas son secreciones que se producen por plantas superiores lo va anotando por plantas superiores que producen células vivas y su función biológica o sea su función de qué de vida es de reserva y de cicatrización normalmente son sometidas a altas presiones en el interior más la ruptura de ellos provoca que fluya al exterior y ahí es cuando nosotros tenemos el buen resultado del olor magnífico que no hay forma de reproducirlo por más ahora que tuve la experiencia de oler lo que es el olor natural versus lo que toda la vida pensé que era me di cuenta que por más químicos que quieran producir nunca van a poder producir lo que es la naturaleza así es que procuremos que nuestras la resina la secreción que produzca nuestra planta primero procuremos hacer esa planta superior porque solo producen plantas superiores que producen células vivas y tenemos una función de vida biológica que aunque nos someten a altas presiones en nuestro interior esa ruptura provoca que esa resina fluya al exterior para reservación y cicatrización yo misma voy a tener que escuchar esto over and over para no olvidarnos que lo que nosotros vamos a producir en medio de haber sido puestas a presiones altas iba a crear una ruptura y nos va a doler pero que entendamos que así como José nosotros eso que vamos a votar va a producir reserva preservación y cicatrización hablemos de amar hablemos de lealtad hablemos de sanar hablemos de que vamos a producir en medio del momento más difícil donde estamos siendo podadas donde las circunstancias nos van a cambiar y nos va a doler cuál es la actitud que vamos a mantener y qué olor vamos a dar mi teléfono que Señor ayúdanos a todas para que podamos hacer así una de las tantas funciones de las resinas cuando es producida y cómo la resina lo más importante para mí que tiene todo esto es que se puede transformar en muchas cosas que jamás nosotros pensamos que podían venir de las resinas así es que estamos siendo podados probablemente ahora no olvidemos que nuestra resina y eso que va a salir es capaz de ser transformado en múltiples usos mucho más de aquellos que nosotros alguna vez pensamos que podíamos ser útiles y como yo compartí en el Facebook esta mañana dice así Génesis 39 20 al 23 y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel como dijo Cintia si nos encierran que donde estaban los presos del rey y allí estuvo él en la cárcel pero y eso va estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias a los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel le entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y todo lo que se hacía en aquel lugar él lo hacía mira qué bonito el resultado de todo esto no necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía y Jehová lo que esperaba duro por demás la circunstancia en la que él estaba pero resumiendo todas las cosas que nos compartió nuestra hermana Cintia José mantuvo y lo vamos a ver en las próximas porciones realmente su nivel de lealtad al padre su nivel de lealtad a su familia aún teniendo todas las razones para no ser leales cómo mostró su amor a través de esa lealtad cómo mostró su misericordia a través de sus actos de justicia y de bondad que así podamos ser créame amada que yo no yo digo esto estoy temblando del frío pero también de que lo que estoy diciendo lo voy a tener que aplicar porque esto va para allá y va para acá y yo misma voy a tener que sentarme y escuchar mis palabras escucharlas de Silvia volver a leer hasta que lo pueda poner por obra como debe ser así es que oramos en esta mañana esta tarde ya le damos las gracias una vez más por conectarse nuevamente a Mujer de Valor recuerden que nuestro servicio en Casa Israel hallará todos los sábados a las 3 y 30 de la tarde en la ciudad de Davenport y las Mujer de Valor nos conectamos todos los sábados a las 11 de la mañana bendito sea lo eterno que podemos utilizar esta plataforma para poder llegar a estos lugares así es que acompáñenme a orar en esta tarde que este comienzo de Hanukkah que comienza mañana precisamente podamos tener esta conciencia de todo lo que hemos aprendido hoy y nuestro aceite no se apague ¿verdad? y nuestra luz no deje de brillar por las circunstancias que nos rodean bendito eres tú Señor te damos gracias Padre porque una vez más en tu bondad en tu misericordia ha utilizado Señor no solo tu palabra sino tu naturaleza para poder hablar a nuestros corazones Señor gracias porque cuando estamos con los ojos abiertos con los oídos atentos Señor amado nada pasa desapercibido cuando pasamos por un momento difícil Señor amado así como vemos en la porción y como nos explicó nuestra hermana Sil que así en ese momento donde parece que todo va más complicado y más difícil no nos detenemos hacemos silencio y observamos tal vez tú nos estás hablando bien fuerte y no podemos escucharte y no podemos verte porque estamos muy enfocados en cómo voy a resolver el problema sin primero detenernos esperar y orar y buscar tu dirección gracias porque en tu misericordia te acordaste de nosotras gracias porque nos hablas en todo momento a través de tu palabra de las vivencias a través de tu naturaleza gracias Señor porque tienes misericordia de nosotros porque te acuerdas que somos polvo y aún así miras nuestros corazones Señor humillados y arrepentidos delante de ti danos Señor amado la sabiduría que necesitamos cada día para lo que tengamos que enfrentar poder hacerlo de una manera Señor que realmente te representemos que representemos al Mesías que representemos a Yeshua que haría Yeshua en nuestra posición que harías tú o que esperarías que nosotros hubiéramos después de haber confesado que tú eres nuestro Elohim y que Yeshua es nuestro Señor y Salvador que vamos a hacer una vez que hemos sido confrontados con tu palabra Señor que vamos a hacer con esta verdad que hemos aprendido que podamos Señor caminar en obediencia caminar en sabiduría que podamos Padre caminar en misericordia en justicia en rectitud en bondad que mucho nos falta Señor pero que bueno que tú eres bueno misericordioso compasivo que eres paciente que te acuerdas de nosotros Padre Santo y invinas tu oído a nuestro clamor escucha cada oración en esta tarde escucha mi Rey el clamor oculto de cada hermana Señor cuando están en momentos de soledad cuando tal vez Señor Amado van en el auto cuando se quedan en la casa cuando Señor Amado están haciendo algún placer en el trabajo en el momento que elevan su oración a ti Señor porque es el clamor que sale de lo más profundo de nuestro ser por favor Padre tenga vida escucharnos ahora nos disponemos mi Rey a terminar a continuar con este día que tú has llamado el día más deseado de todos y lo has santificado Señor desde el principio de la creación los separaste ayúdanos mi Rey para continuar con nuestros oídos atentos a tu voz que nuestros ojos puedan mirar y entender y ver las cosas Señor Amado a través de las cuales tú utilizas para poder ministrar nuestra vida y seguir dándonos herramientas para enfrentar cada día Padre que podamos terminar este Shabbat con la paz que sobrepasa todo entendimiento Espíritu de Elohim que seas tú trayendo a nuestros corazones cada día la convicción más fuerte para que nosotros podamos hacer como los Macabeos y para no firme Señor Amado va a ser como José que a pesar de las circunstancias él se mantuvo leal él se mantuvo firme en el Elohim que él creyó en el Elohim que lo había separado ya esperó en ti Señor y no dejó de honrarte en todo lo que hacía mi Rey que en la medida que nos vamos preparando para comenzar la festividad de Jánata que también tú hables a nuestros corazones que seamos fuertes valerosos firmes y que no dejemos de irradiar tu luz y que seamos cada uno una menor extendida que podamos Señor Amado mostrar realmente más allá de una religión una vida religiosa que mostremos un estilo de vida Señor Amado agradable a tus ojos pero también codiciable por aquellos que no se conocen a tus manos mi Rey bendice Señor Amado a cada mujer y cada familia que representa a cada una de nosotras de misericordia de nuestros hogares de nuestros hijos de nuestras generaciones de nuestros pozos para los que estemos casadas Señor y las que todavía no han Señor Amado no se han casado o se han ni esperado Señor Amado de este hombre sea conforme a tu corazón también Señor fortalece y haz provisión Padre Santo pero mientras tanto Señor que puedan permanecer firmes y enfocadas en lo que a lo que tú nos has llamado a hacer gracias por cada una de ellas y gracias una vez más Señor por mis compañeras que que dan la batalla semana tras semana en poder compartir la palabra gracias por el esfuerzo de cada una Señor te pido Padre que en el esfuerzo de mis hermanas que nuestro esfuerzo colectivo no pase por algo Señor que podamos impactar a alguien generalmente llegue a la vida de alguien no para nuestra gloria sino para gloria y honra de tu nombre gloria y honra de tus reinos te doy gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías Amén Shabbat Shalom recuerden tres y media al servicio de casa de Israel Yara allí va a estar hoy nuestro hermano Alexander tendrá la oportunidad hoy de compartir la palabra así que no se lo pierda que también ese es otro ejemplo de testimonio de lo que es cuando uno va a ser eterno como nuestro hermano hijo de casa de Israel Yara si se puede llamar que él llegó allí y aquí se ha de una manera especial así que esperamos y sabemos que será de bendición Shabbat Shalom gracias Evelyn gracias Julia hasta la próxima semana Shabbat Shalom